hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de yorgo seferis este poeta griego nació el 13 de marzo de 1900 en esmirna antiguo imperio otomano y actualmente la hermosísima ciudad de esmirna que se denomina ismir en turco frente al mare nostrum al al hermoso mediterráneo verdad falleció yorgo seferis en atenas el 20 de septiembre del 71 con 71 años su nombre familiar completo era yorgos stilianu seferiadis poeta ensayista diplomático griego fue el primer premio nobel concedido a un nacional griego en 1963 premio nobel de literatura yorgo seferis era hijo de un abogado y de una hija de un poderoso terrateniente su padre profesor de universidad era considerado como el mejor traductor de lord byron a la edad de 14 años yorgo seferis comenzó a escribir sus primeros poemas en 1914 la familia se trasladó a atenas donde nuestro poeta siguió sus estudios en el 18 comenzó estudios de derecho y literatura en la sorbona de parís terminando su carrera en el 24 durante esos años imaginémoslo en parís asistiendo a la sorbona y empapándose de la cultura mundial de la que parís fue el crisol de esto en todo el principio del siglo 20 y los siglos anteriores verdad a pesar de su interés por la filología y por el arte y estando muy ligado a su tierra se incorporó al servicio diplomático griego cuando los turcos tomaron esmirna su ciudad natal a principios de los años 20 desempeñó servicios de vice cónsul en londres conoció la poesía de 10 eliot cuyo estilo le influenció mucho y como cónsul en albania residió en los años 30 en 1931 publicó su primer volumen de poesía el momento crucial así se sucedieron varios libros de poemas el año siguiente en el 35 después en 1941 contrae matrimonio con maría sanú a la que había conocido en 1936 durante la segunda guerra mundial acompañó a los políticos griegos en el exilio viviendo en greta en creta egipto sudáfrica e italia acabada la guerra fue embajador desde el 53 al 57 en líbano siria jordania e irak posteriormente fue embajador griego en londres hasta 1962 a partir de esa fecha se retiró del servicio diplomático y se estableció en atenas el 63 como decimos recibió el premio nobel de literatura y orgo seferis siempre estuvo muy influido por constantino cabafis por 10 eliot y por es rapaunt en 1967 se pronunció contra la dictadura establecida por el general papadopoulos en grecia la la famosa dictadura de los generales llegando a ser popular entre los jóvenes griegos así llegó al fin de sus días en atenas en el 20 de septiembre del 71 con 71 años vamos a citar un poema a leer un poema citado de un artículo de pedro bádenas de la peña del consejo superior de investigaciones científicas de madrid un artículo titulado un poema cretense de llorgo seferis pedro bádenas de la peña nacido en madrid en 1947 es filólogo y traductor español investigador del sesic el consejo superior de investigaciones científicas de madrid especializado en literatura clásica de bizancio y neo griega en 1994 recibió el premio nacional de traducción por barlaam y yosafat ha traducido también la poesía completa de llorgo seferis y de constantino cabafis entre muchos otros trabajos y textos en 1984 dirigió la revista eriteia publicada por la asociación cultural hispano helénica de la cual fue socio fundador un poema cretense de llorgo seferis con traducción de pedro bádenas de la peña dice así balada a llorgos cachimbalis llegamos a la vida una mañana radiante como un manto de plata dorada temblaba nuestra alma de premura anhelante nosotros rebaño incalculable sin quererlo las miradas de todos buscaban allí en la la lejanía conocer en la mar en el bosque en la honda experiencia que un día así nos otorgó y poco a poco el amor fue disponiéndolo para levantar jardines en el aire como el árbol que yergue su copa en primavera y sirve a las aves de reclamo la propicia de sazón del pensamiento engalanada sin desaliño alguno nos iba de seduciendo en la entraña del recóndito valle del mundo que ignoramos marcados por la debilidad no nos importaba ya ni la juventud ni la vejez en nuestro empeño por hallar un nido donde levantar jardines en el aire ceniza es la vieja discusión y el silencio aceite que se derrama no es ni temprano ni tardío arde nuestra brasa en la tiniebla nuestro amargor es duro cabezal el olvido asilvestra la ausencia y el recuerdo regresa sin piedad a contar la razón que traían las pasiones y nos quedó como único consuelo levantar jardines en el aire destino que nos robaste el aliento no te vengues porque a nuestros cuerpos ignorantes no los pulieron no sabían auxilia y alivianos el corazón para levantar jardines en el aire diorgo seferis gran poeta griego que mantuvo su independencia intelectual frente a todos los avatares que recibió en vida y que vivió gracias por tu poesía un minuto de poesía cada día puede salvar nuestra jornada darnos otra visión recordarnos tantas cosas llamar al otro mundo a los mundos de los otros para que también recuerden gracias amigos por ver este programa hasta la pronto hasta pronto amigos